¿Qué sigue tras la publicación de la reforma del Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación? Esposos Mandilones presenta En Si Te Vendes seguimos evolucionando, manteniendo nuestra calidad como un medio disruptivo, independiente y alternativo. Aquí informamos para que tú saques tus propias conclusiones. Deja tu comentario en este video, porque tu voz es parte de esta comunidad. INE debe asegurar que el proceso electoral se realice de manera ordenada y conforme a los nuevos requisitos establecidos por la reforma. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciará la publicación de la reforma al Poder Judicial de la Federación en la edición nocturna del Diario Oficial de la Federación, TVP, se desencadenarán una serie de pasos clave en el proceso de implementación de esta reforma. Esta reforma establece que el Instituto Nacional Electoral, INE, deberá comenzar a preparar el proceso electoral para elegir, mediante voto popular, a jueces, ministros y magistrados en junio de 2025. Pasos de la elección de jueves, magistrados y ministros. A partir del 16 de septiembre, el Senado de la República tendrá un plazo de 30 días para emitir la convocatoria destinada a la integración de la lista de candidatos que participarán en esta elección extraordinaria, con el objetivo de renovar los cargos en el Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el INE contará con un periodo de 7 días, comenzando este lunes, para convocar una sesión en el Consejo General y dar inicio a la etapa de preparación para la elección de 2025. El Instituto será responsable de organizar y llevar a cabo el proceso electoral, incluyendo los cómputos de la elección, la publicación de los resultados y la entrega de las constancias de mayoría a los candidatos ganadores. Además, el INE deberá declarar la validez de la elección y enviar los resultados al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estos pasos son cruciales para garantizar una transición efectiva y transparente en el Poder Judicial de la Federación y asegurar que el proceso electoral se realice de manera ordenada y conforme a los nuevos requisitos establecidos por la reforma. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadi, ha indicado que ya se han iniciado los trabajos preparatorios para la elección de los integrantes del Poder Judicial. Tadi planea reunirse con consejerías y áreas técnicas del Instituto para definir la ruta del proceso electoral. Somos tus servidores y amigos. Juntos construimos una comunidad más fuerte y proactiva gracias a tus aportes. Suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campanita, deja tu like y comparte. Si quieres apoyar este contenido, usa el ícono de corazón con signo de pesos. Esperamos tus sugerencias y denuncias públicas. Un fuerte abrazo. ¡Suscríbete!